¿De qué me sirve estar contigo? ¿De qué me sirve quererte así? Si cada día que pasa más te alejas tú de mí Si yo encontrara la forma de que tú me ames igual Yo te daría mi alma, mi vida y también mi corazón Acércate, abre tus brazos y quédeme igual Acércate más corazón que ya no puedo más Acércate, abre tu pecho y déjame entrar a tu corazón, a mi corazón Quiere lo igual ¡Y pura era norteña! Si yo encontrara la forma de que tú me ames igual Yo te daría mi alma, mi vida y también mi corazón Acércate, abre tus brazos y quédeme igual Acércate más corazón que ya no puedo más Acércate, abre tu pecho y déjame entrar a tu corazón, a mi corazón Quédeme igual Quédeme igual